Siéntate hijo mío, necesito hablarte Hoy me atreví a contarte lo que ha sido de mi vida Todo ha sido muy duro antes de que nacieras Pero llegaste tú y me llenaste de alegría Yo era solo una niña con sueños e ilusiones Un hombre lindo llegó a mi vida despertando mis pasiones Beso tras beso hicieron que perdiera hasta la razón Olvidé los consejos de mis padres, me envolvió la pasión Me enteré que tú vendrías, un infierno presentía Como enfrentaría a mis padres, que tristeza de fraudarlos Yo era todo para ellos Yo era su vida Pero debí enfrentar el mundo, fui primero donde él Tu padre se ha enojado, dijo él no puede nacer Me desgarró el corazón, ayudarme se negó Pero yo quería tenerte, tú eras toda mi ilusión No llores hijo mío, déjame abrazarte Sé que mucho preguntas quién será tu padre Si él nunca se preocupó, que te preocupa a ti Soy tu padre y madre y tú eres todo para mí Tú y yo tuvimos suerte, mis padres te aceptaron Al principio les dio muy duro, pero al fin me apoyaron Ya ves como te quieren tus abuelos con todo el corazón A marchas las echan a la calle sin tener compasión Me enteré que tú vendrías, un infierno presentía Como enfrentaría a mis padres, que tristeza de fraudarlos Yo era todo para ellos Yo era su vida Pero debí enfrentar el mundo, yo no sabía qué hacer Tu padre se ha enojado, no quiso verte crecer Pero no guardé el rencor, todo esto lo ve Dios Él no nos ha hecho falta y tú tampoco haces Señor Hijo no te pongas triste, alzala frente mi amor Salgamos adelante, para eso estamos los dos Siéntate hijo mío, necesito hablarte Hoy me atreví a contarte lo que ha sido de mi vida Y todo ha sido muy duro antes de que nacieras Pero llegaste tú y me llenaste de alegría Yo era solo una niña con sueños y ilusiones Un hombre lindo llegó a mi vida despertando mis pasiones Beso tras beso hicieron que perdiera hasta la razón Olvidé los consejos de mis padres, me envolvió la pasión Me enteré que tú vendrías, un infierno presentía Como enfrentaría a mis padres, que tristeza de fraudarlos Yo era todo para ellos, yo era su vida Pero debí enfrentar el mundo, fui primero donde él Tu padre se ha enojado, dijo él no puede nacer Me desgabó el corazón, ayudarme se negó Pero yo quería tenerte, tú eras toda mi ilusión No llores hijo mío, déjame abrazarte Sé que mucho preguntas quién será tu padre Si él nunca se preocupó, ¿qué te preocupa a ti? Soy tu padre y madre y tú eres todo para mí Tú y yo tuvimos suerte, mis padres te aceptaron Al principio las veo muy duro, pero al fin me apoyaron Ya ves cómo te quieren tus abuelos con todo el corazón A muchas las echan a la calle sin tener compasión Me enteré que tú vendrías, un infierno presentía Como enfrentaría a mis padres, que tristeza de fraudarlos Yo era todo para ellos, yo era su vida Pero debí enfrentar el mundo, yo no sabía qué hacer Tu padre se ha enojado, no quiso verte crecer Pero no guardé el rencor, todo esto lo ve Dios Él no nos ha hecho falta y tú tampoco haces Señor Hijo no te pongas triste, alzala frente mi amor Salgamos adelante, para eso estamos los dos